No sé por qué me voy No sé por qué te vas No sé por qué tú y yo Tenemos que luchar Tú me culpaste a mí Y yo te culpo a ti La culpa es de los dos Y es que el calor se va No, no, no No intentes recordar Nuestros buenos momentos Pues temo volverte a amar No, no, no Mejor dejarlo así Mejor dejarlo bañar ¿Por qué intentarlo más Cuando el amor se va ¿Por qué sufrir por él Si él no nos quiere? No, no, no No, no, no No intentes recordar Nuestros buenos momentos No, no, no Pues temo volverte a amar No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, ne No, no